¿Qué tal? Estudios sobre la democracia, etcétera. Ahorita lo presento apropiadamente y el día de hoy estará con nosotros para platicar acerca de metodología de la investigación o técnicas de investigación relacionadas con entornos digitales. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, comienzo a presentar adecuadamente al doctor Eloy Caloca. Veo que todavía se están conectando más compañeras y compañeros. Les estaré dando acceso en la medida de lo posible. Y mientras tanto, presento a nuestro ponente del día de hoy. Licenciado, bueno, Eloy Caloca Lafont, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Crítica Literaria por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, bueno, más bien en su momento también ya hizo el doctorado en Estudios Humanísticos. Mismo caso en el Tecnológico de Monterrey y actualmente es parte de el programa. Perdón, veo que se están conectando varios y me interrumpen. Listo. Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, además de que también forma parte dentro del mismo programa del laboratorio de Tlatelolco Lab, que se encarga de estudiar sobre redes sociales y diferentes entornos digitales. Doctor Eloy Caloca, muchas gracias por estar con nosotros y pues el escenario es suyo. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues primero que todo agradecerte a ti a título personal, a Carlos García, porque él se dio la tarea que no es nada fácil de contactarnos, de hacer una agenda de temas tan interesantes como han sido estas suferencias y también agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana que nos permite estar aquí hoy compartiendo estas reflexiones. Voy a compartirles una presentación que tengo preparada, ya aquí está, y voy a hacer una intervención de no más de 30 minutos. Me interesa mucho el diálogo que todas las personas que aquí nos acompañan y un servidor podamos intercambiar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la investigación digital. Quisimos cuadrar un título muy general. Se puede hablar de metodologías para la investigación digital o técnicas digitales de investigación, pero hoy vamos a reflexionar por qué hablamos mejor de investigación digital y los subtemas que podemos hoy discutir son los sujetos, problemas y métodos relacionados con esta investigación. Nada más una pregunta, ¿me están escuchando bien? ¿El volumen es adecuado y demás? Sí, me escucho muy bien. Ah, muchas gracias. Bueno, pues empecemos, empecemos. Muchas gracias. Pues, ¿cuál es el contexto actual al que nos enfrentamos como investigadoras o investigadores? Es un contexto de pandemia. Hace unos cinco años yo empecé a interesarme por los temas de investigación relacionados con lo digital, es decir, los estudios culturales en relación con las plataformas digitales. Específicamente, yo hice una tesis doctoral sobre Facebook, entonces era la plataforma que me importaba. Y en aquel entonces hacer investigación con plataformas digitales o datos o herramientas que tuvieran que ver con lo digital era una comunidad académica mediana, no estoy diciendo muy pequeña, pero digamos de un tamaño mediano. Pero hoy día me estoy percatando de que la gran mayoría de las y los investigadores están buscando la investigación digital como una forma de complementar, actualizar o de elaborar sus tesis y proyectos de investigación por el contexto de la pandemia. ¿Qué ocasionó la pandemia por COVID-19? Pues que se limitó muchísimo la selección de los entornos, sujetos o prácticas de investigación a las que teníamos acceso. Anteriormente nosotros podíamos interesarnos en fenómenos que involucraran espacios físicos, entrevistas o grupos de discusión con personas en vivo, cara a cara, y hoy ante el encierro o ante la incapacidad de juntarnos con grupos extensos, muchas veces la observación, el intercambio de información, pues lo tenemos que hacer a través de la mediación de plataformas digitales o de espacios de interacción digital, como son estas salas de conferencias que pertenecen a la empresa Zoom. Un aspecto que nos trae la pandemia, un reto, es que no hay contacto directo ni con el campo de observación si es que somos investigadores cualitativos ni con comunidades en físico. Para aquellos de ustedes y aquellas y aquellos de ustedes que hagan investigación más cuantitativa, es decir, con datos estadísticos, encuestas, bases de datos, de archivos, pues también hayan el mismo problema, ¿verdad? Porque ir a una oficina de gobierno, a un archivo público, pues también se nos incapacita para eso. Entonces tenemos que entrar a internet a ver qué datos están disponibles en línea. Un aspecto crucial en la investigación social, ustedes lo saben si son estudiantes o profesionistas en comunicación, antropología, sociología, es el tema de la espontaneidad. Ustedes se darán cuenta que cuando hacemos una entrevista, una observación de campo, o cuando estamos haciendo investigación documental en una biblioteca, mucho de lo que vamos descubriendo nos lo va a dictar a dictar los acontecimientos. Nosotros vamos a encontrar libros que no esperábamos encontrar, conversar con expertos que conocemos en el proceso o en el curso de una entrevista, muchas veces la corporalidad o muchas veces los temas que van saliendo en el momento nos dictan nuevos rumbos de investigación. En la pandemia, al no tener los encuentros en físico, no tenemos esta espontaneidad o esta soltura que tendríamos conversando cara a cara. Los cambios de tema, el poder explayarnos un poco más, el poder desplazarnos de una fuente de información a otra se hace más difícil. Internet limita las posibilidades, pero no quiero decir que la espontaneidad quede completamente suprimida, sino solamente hay menos espontaneidad que en los espacios físicos. En resumen, cambia la experiencia social, ¿verdad? Entonces, el investigador que quiera incursionar en técnicas o en manejo de datos digitales o en plataformas digitales tendrá que ser un investigador situado, no nada más situado en términos de localización física, sino situado en su circunstancia, en su contexto, ¿no? Va a tener que anotar en las limitaciones de su estudio, por ejemplo, que lo tuvo que hacer con una computadora doméstica, en casa, en un contexto de pandemia, que tuvo que organizar sus entrevistas o sus observaciones de forma remota, que tuvo acceso a datos que le proporcionaba el Internet o algunos archivos que le abrieron por ahí de alguna institución o algún colega a través de lo que permite, pues, el correo electrónico o los sistemas de almacenamiento, de gestión de archivos como Google Drive, ¿no? Entonces, ahí tenemos retos que nos trae la pandemia, que vamos a tener que modificar nuestra actitud como investigadores y las investigaciones a partir de ellos. Ahora, antes de entrar a lo que es la investigación digital y a la digitalidad, yo quiero hacer énfasis en que hay paradigmas, debates y reflexiones que son previos a la era digital o sociodigital que no se han terminado y que tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer investigación con lo digital. Es decir, antes de sentarnos y empezar a abrir archivos y herramientas y software, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es nuestro concepto de cultura? Yo recomiendo mucho, soy profesor, entonces le recomiendo mucho a mis alumnas y alumnos que no dejemos de leer ni de explorar diferentes marcos teóricos. El hecho de que seamos muy empíricos y que nos guste trabajar con plataformas digitales no implica que dejemos de leer algunos de quienes aparecen en estas fotografías que están del lado derecho, ¿no? Leer a Marx, a Maus, a Durkheim, a Weber, a Levi-Strauss, o en la parte de abajo, a Foucault, a Judith Butler, a Deleuze, todo eso es muy importante. Obviamente hay autores que les gustarán a ustedes y otros que no, o hay marcos que ustedes preferirán y otros que desecharán, pero es importante partir de un paradigma o de una mirada de lo cultural y de lo humano. Si ustedes problematizan el concepto de cultura, se van a dar cuenta que si están interesados en los objetos y producciones de lo que llaman alta cultura, es decir, en hacer análisis de piezas de grandes sinfonías musicales, o en pinturas famosas a través de la historia, o en archivos históricos y documentales de grandes escritores o de grandes productores de la cultura, pues van a recurrir a un área de estudios que se llama Humanidades Digitales. Las Humanidades Digitales son un área de estudio que trabaja mucho con bibliotecas, archivos, con patrimonios culturales y acervos de museos, y trabaja también con cartas, diarios, archivos familiares, por ejemplo, y lo que hace es digitalizarlos, etiquetarlos, comentarlos, catalogarlos, eso hacen los humanistas digitales. Si ustedes están más metidos en el área de antropología o sociología y les interesa ver cómo las personas intercambian información o se representan o incurren en prácticas comunitarias que están mediadas por lo digital, pues su área de estudios será la cultura digital. Los estudios culturales digitales son estudios que, por ejemplo, se orientan a antropología, a educación, o también a los temas de los cuestionamientos del papel de la tecnología en las relaciones sexoafectivas, en la vida cotidiana, en el uso de la fotografía y de la imagen como forma de comunicación. Esos son los temas de estudio de la cultura digital. Y si como yo en el reciente postdoctorado que estoy trabajando ahora, les interesan los temas de opinión pública, elecciones, declaraciones de figuras públicas o de funcionarios, o les interesa gobierno abierto, datos, accesibilidad a los datos de gobierno o movimientos sociales que se organizan en línea, su área es la tecnopolítica, que aquí pueden ver también en la presentación. Entonces, hay diferentes paradigmas, ¿no? Si ustedes van a decantarse por un estudio de cultura digital o de tecnopolítica o de humanidades digitales que no son las únicas áreas, hay más, filosofía de la tecnología, informática social, o sea, hoy es una charla muy cortita, pero bueno, hay muchas áreas, pero estas responden a paradigmas y debates distintos y a marcos teóricos distintos. Yo, en lo particular, me he enfocado al análisis del comportamiento humano, estoy muy, como que muy enfocado con la relación entre política y opinión pública, pero desde la vida cotidiana, ¿no? Desde los sentimientos y la violencia de lo cotidiano. Ahí me topé también con un nuevo debate que es si vamos a estudiar las identidades, las estructuras o los rasgos a nivel macro o si vamos a analizar las subjetividades, es decir, aquel inconsciente de cada persona que le lleva a actuar de determinada manera. Un concepto con el que yo he estado trabajando es el de subjetivación o formación de la subjetividad, es decir, ver el sujeto como un producto de flujos, trayectorias y tensiones en relaciones de poder y ahí obviamente interviene el papel de las máquinas digitales en la formación de estos sujetos. Pero bueno, el resumen de este segundo punto es que ustedes pueden explorar una infinidad de temas con la investigación digital desde la parte humanística hasta la parte cultural o política, social, pero que es importante aproximarse a los marcos teóricos y paradigmas antes de entrarle a las metodologías y las herramientas. Ahora, ¿cómo vamos a entender la tecnología en el contexto de esta investigación de lo digital? ¿Cómo lo tenemos que entender más allá de lo que es la técnica? Lo técnico se puede definir como un conjunto de protocolos y de máquinas que interactúan para la realización de ciertos procedimientos. Esa sería una definición de técnica. Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos a técnica el sufijo logía, el logos? La tecnología va más allá de la técnica porque va a involucrar aspectos sociales, humanos, políticos, históricos. La tecnología es todo el conocimiento, las relaciones, las circunstancias que van más allá de lo técnico. En ese sentido, lo digital lo podemos definir de forma muy técnica como plataformas que generan, almacenan y transmiten datos y metadatos nativamente digitales, o sea, que provienen de las propias plataformas de internet o digitalizados que provienen de archivos, bibliotecas, encuestas y los colocamos en alguna base de datos, ¿verdad? y los vamos a trabajar a través de interfaces gráficas. Una interfaz es una pantalla con ciertas funciones a la que tenemos acceso y que nos permite visualizar o procesar información. Esa sería una definición muy técnica. Si juntamos esa definición con lo social, lo político, lo humano, hablamos de tecnologías digitales. Hoy quiero que reflexionemos en torno a una pregunta que es si se pueden comprender los modos en que la tecnología digital interpela o afecta nuestra subjetividad. Para poder entender esa pregunta y poder reflexionar sobre ella, necesitamos revisar los diferentes aspectos de lo tecnológico. Sus territorios, es decir, lo que dije antes, o sea, dónde estamos situados al momento de interactuar con la tecnología, los flujos, es decir, la información, el flujo de dinero, de energía eléctrica, todo lo que se está intercambiando en torno a las tecnologías digitales, los usuarios, pero el usuario no solo ha entendido como una cifra, como, no sé, 2,200 personas tienen una cuenta de Facebook, sino el usuario ha entendido como una persona con toda su complejidad. El usuario tiene obviamente relaciones familiares, afectivas, tiene una profesión, una edad, una circunstancia socioeconómica, el usuario visto como todo, en toda la complejidad de un humano. También el intercambio de contenidos en torno a lo digital, vamos a trabajar con fotos, vamos a trabajar con videos, vamos a trabajar con cifras, y esas cifras, ese número que vamos a elegir, ¿a qué responde? ¿A un número de likes, por ejemplo, en Facebook? ¿A un número de contenido compartido en alguna plataforma? ¿A un retweet? ¿A qué responde cada número y cada dato? Y finalmente, que detrás de estos intercambios siempre hay afectividades. ¿Qué son las afectividades? Pues son sensaciones, emociones y percepciones. Sensaciones a nivel del cuerpo, o sea, estamos ustedes y yo sentados, a lo mejor alguna o alguno de ustedes está parado lavando sus platos, otra persona a lo mejor está en este momento rascándose su cabeza, entonces lo que hagamos con nuestros cuerpos en nuestra relación con la tecnología nos está afectando y a lo mejor está afectando la experiencia que tenemos de recibir y de comprender información. También tenemos las percepciones porque es diferente cómo leemos o interpretamos un mensaje ustedes y yo y finalmente las emociones, ¿no? Tenemos una serie de empatías, disgustos, tristezas cuando entramos a los entornos sociodigitales y todo eso es el terreno de la afectividad. Finalmente, tenemos que entender que toda tecnología digital cuando está vista en el marco de lo social y cultural se vuelve sociodigital, es decir, un conjunto de aparatos, espacios, prácticas y archivos que están intervenidos por relaciones culturales y obviamente políticas. Entonces, la subjetividad de las y los humanos y sus formaciones sociales e históricas no se pueden separar de lo tecnológico. Ahora, yo les tengo una pregunta, ¿qué es un elefante? Sé que salí del tema, ¿no? Pero imagínense que vamos a definir un elefante. Si nosotros fuéramos personas invidentes y no tuviéramos la capacidad de mirar el elefante como un todo y solamente pudiéramos tocar una parte de este elefante, tendríamos una definición muy distinta de él, estoy seguro. Si ustedes tocaran el lomo del elefante, dirían, un elefante es una superficie rugosa. Si ustedes le tocaran su orejita, dirían, es una hoja de tela. Si ustedes tocaran su trompa, dirían que es una manguera y si le tocaran la cola, dirían que es una cuerda. Pero, para ver el elefante en su complejidad, como una criatura que tiene todos estos componentes, pues, tendríamos que verlo con cierta distancia y analizar aspectos que van más allá del tacto, como mirarlo comer, mirarlo moverse, ¿no? Volvemos a la plática, ¿qué es lo digital? Lo digital se puede definir, así como un elefante, desde distintas perspectivas. Y así como tocar una parte del elefante no nos lleva a definirlo en toda su complejidad, pues tampoco podríamos definir lo digital si nos quedamos solo con uno de los aspectos de este gran fenómeno y complejo fenómeno. Entonces, para entender lo digital, la primera pregunta que yo les recomiendo que nos hagamos es, ¿qué estamos investigando? ¿estamos investigando de algo de lo digital? Es decir, nuestro objeto de estudio que vamos a investigar y que vamos a hacernos preguntas sobre ello es Facebook, Twitter, Google, un sitio web, un video, una conversación en estas redes sociodigitales, ese es nuestro interés, ¿investigamos algo de lo digital o investigamos algo con lo digital? Porque podemos, por ejemplo, ser antropólogos y concentrarnos en un tema como relaciones de noviazgo adolescente. Si nos concentramos en ese tema, lo digital no sería nuestro objeto de estudio, sino más bien una herramienta que nos permite conocer los noviazgos y cómo estos están mediados, complementados, este, no sé, potenciados por la intervención, ¿no? de lo digital. Entonces, es diferente investigar algo de lo digital que con lo digital y finalmente en lo digital. No es lo mismo hacer un estudio, volviendo al ejemplo, ¿verdad? De los noviazgos, en donde lo digital sea coyuntural o adyacente al fenómeno de estudio, es decir, vemos los noviazgos en un entorno de las escuelas, de los bachilleratos, entrevistamos a diferentes parejas que nos cuenten sobre su cotidianidad y a lo mejor las plataformas salen en el tema o llegan a complementar la información, eso es muy diferente que hablar de un tema de investigación que sea relaciones de noviazgo en Facebook. En ese caso, entonces, la plataforma se convierte en el lugar de observación y las dinámicas y las prácticas quedan digitalizadas. No sé si hasta este punto estoy siendo claro, me lo dirán más adelante, pero es distinto investigar algo de lo digital, con lo digital y en lo digital. Entonces, según donde situemos la mirada de investigación y los problemas que nos vamos a estar cuestionando, lo digital se puede definir de diferentes formas, como campo de investigación, es decir, un lugar en donde hacemos observaciones y obtenemos información cualitativa sobre todo al respecto de prácticas o de intercambios de comunidades como objeto de investigación, es decir, hacernos preguntas sobre la tecnología en sí, su diseño, sus funciones, la economía detrás de ella, su funcionalidad, la conexión a internet, se puede hablar también de lo digital como herramienta o cajón de herramientas, es decir, podemos nosotros trabajar un tema que no tenga que ver con plataformas digitales, podemos hacer una investigación sobre suicidio en México, por ejemplo, o sobre índices de natalidad y mortalidad en una comunidad y cómo procesamos los datos es lo digital, o sea, el uso de software para estadística, por ejemplo, o el trabajo con bases de datos o el análisis de tendencias, entonces lo digital se convierte en la herramienta de investigación o en un cajón de herramientas. También lo digital puede ser un archivo, es decir, el lugar de donde vamos a extraer bases de datos cuantitativas, es decir, una serie de estadísticas o de patrones, y entonces ahí también vamos a explorar lo digital, no tanto como un campo de observación, sino como un repositorio de fuentes de información. Finalmente, yo les recomiendo que no dejemos de ver el todo por el hecho de ver las particularidades, no por concentrarnos en la trompa o en las patas o en el lomo del elefante, dejemos de ver la complejidad de que es una criatura como un todo. En esta analogía, lo digital sería un ensamblaje en donde pertenecen distintos aspectos como ustedes ven en la imagen. Lo digital no se puede separar de los usuarios, de las computadoras, de la conexión a internet, del software que estamos utilizando, de los datos con los que estamos trabajando. Es decir, aunque nos concentremos en una parte de lo digital, siempre la relación entre las partes como un todo no se puede obviar, se tiene que tener en cuenta para que el estudio sea lo más completo posible. Ahora, vamos a ver qué es la investigación digital. Bueno, el análisis o la visualización de los datos de investigación interviene algo digital. Se había dicho, por eso es que vamos a hablar de investigación digital y no de métodos digitales en sí, porque se había comentado con autores alrededor del año 2000, 2002, que la investigación con métodos digitales era el uso de software para procesar información, pero hoy día ante la pandemia, lo digital puede formar parte de cualquier parte del proceso de investigación, es decir, si recolectamos los datos de alguna forma digital con bases de datos de internet, ya estamos haciendo investigación digital, aunque el análisis que realicemos sea cualitativo. Si el análisis que realizamos de la información es digital, porque lo hacemos con un software, en ese momento estamos haciendo investigación digital también, y lo mismo sucedería si visualizamos grafos o mapas de conceptos o estadísticas gráficas, me refiero, digitales, de forma digital. Entonces, si lo digital interviene en la recolección, el análisis o la visualización de nuestros datos, hay investigación digital. Ahora, lo digital también puede estar en los fenómenos que estudiamos, vuelvo a los ejemplos que di anteriormente, si estudiamos, por ejemplo, el noviazgo de adolescentes en Facebook, ahí Facebook forma parte del fenómeno de estudio. El problema de investigación puede tener que ver con lo digital. Si estudiamos, por ejemplo, formas de representarse fotográficamente el cuerpo, es ineludible hablar de lo digital, porque estamos hablando de teléfonos móviles, de software para compartir fotografía, por ejemplo. si hablamos de campos de observación, también ahí puede intervenir lo digital, si usamos las plataformas para obtener información cualitativa, las teorías también. Si nosotros estamos trabajando en el marco de una plataforma como Facebook, necesitamos un marco teórico que nos hable de cómo visualizamos la información de forma digital, o autores que hablen de cultura digital, o autores que hablen del papel de la categorías o conceptos en donde cruza lo digital, porque necesariamente vamos a tener que hablar de plataforma, de dato, y de retweet, me gusta, todos esos conceptos o categorías que trajo lo digital, y también podemos hablar de sujetos, comunidades, prácticas, o técnicas que sean digitales, ¿no? Y en alguna parte del proceso de investigación se van a generar, almacenar, transmitir, o modelar datos digitales, ya sea que hagamos una entrevista cualitativa y la analicemos a través de una transcripción digital, viendo las palabras clave, ahí estamos haciendo uso de técnicas que involucran lo digital. Si nosotros tenemos un archivo de 5.000 fotografías que tienen que ver con paisajes que vamos a analizar después, pues estamos utilizando lo digital para gestionar nuestros archivos. Si nosotros hacemos investigación y queremos utilizar gráficas que sean digitales, ahí también hacemos investigación digital. Bueno, yo les quiero dejar 5 preguntas clave el día de hoy que están relacionadas con la investigación digital. Antes de hacer una investigación digital tendríamos que preguntarnos si tenemos acceso a las herramientas o plataformas que queremos estudiar. Esto es muy importante porque muchas personas se emocionan por la novedad de la investigación digital y dicen yo quiero investigar volviendo al ejemplo que hoy que hoy he repetido mucho el noviazgo adolescente en Facebook pero no tenemos una estrategia para acceder a sujetos y a datos en relación con nuestros sujetos en esta plataforma. Entonces no tenemos las herramientas ni la apertura de la plataforma necesaria para entrarle a ese tema. Entonces la primera pregunta es un tema de accesibilidad. La segunda es cuál es el papel del investigador y de su disciplina. Si yo soy un antropólogo, un sociólogo, un politólogo y quiero investigar con algún tema que quiera involucrar estadística de Big Data o de grandes volúmenes de datos, tal vez yo no pueda entrar si no tengo las competencias en informática. Entonces tengo que buscar un colaborador, un coautor o tengo que formar un equipo de investigadores, pero es muy importante qué podemos aportar desde nuestra disciplina que no podemos aportar y cuando es importante la interdisciplinariedad y la colaboración con otras y con otros. También si sabemos el origen de los datos y de los espacios de donde obtenemos estos datos. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que se llama los estudios correlacionales, pero los hacemos con un margen de error altísimo. Nosotros decimos como muchas personas le dieron me gusta a un video reciente de un presidente, todas esas personas son seguidores de esa figura política y a lo mejor le dieron me gusta porque están burlando de él, porque el video tiene que ver con una ridiculización. Entonces antes de contabilizar o de almacenar información, tenemos que preguntarnos qué nos dice el dato, qué hay detrás de los datos que estamos analizando, de dónde obtenemos esos datos, si los obtenemos nosotros de Facebook son datos diferentes que si los obtenemos de la plataforma del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México. Entonces vamos a preguntarnos qué hay detrás de los datos y de los espacios de dónde se obtienen estos datos. Cuarta pregunta, qué herramienta vamos a utilizar y si vamos a saber utilizarla o no, porque es muy fácil de llenarnos un poco la boca y decir yo voy a hacer big data, yo voy a hacer análisis de grandes volúmenes de datos, pues mucha suerte, porque muchas veces no tenemos acceso a las herramientas, ni sabemos usarlas, ni sabemos los principios estadísticos que entusiastas al momento de emprender una metodología, tenemos que aprender sobre las herramientas, sobre las limitaciones de esas herramientas, sobre para qué sirven y qué podemos hacer o no podemos hacer con ellas, y finalmente cuáles son los desafíos éticos al utilizar estos métodos digitales, es muy relativamente fácil decir yo voy a hacer una recolección de imágenes en Facebook y voy a tomar todas las fotos de perfil que me vaya encontrando en apariencia eso da para un estudio pero detrás de esas fotos de perfil hay personas y tenemos que cuestionarnos si esas personas les agradaría que tomemos sus imágenes sin su consentimiento entonces cuáles son los límites éticos del estudio podemos tener acceso a fuentes de información sin parámetros éticos recuerden que en la investigación social estamos sentimiento informado hacer una anonimización de fotos o sea borrar los rostros si es que no están de acuerdo las personas en aparecer utilizar seudónimos etcétera no siempre siempre respetando parámetros éticos de investigación ahora qué tipos de métodos de investigación digital podemos encontrar yo los clasifique un poco en términos muy amplios en tres grandes ámbitos hay métodos que son crítico documentales es decir nos ayudan para leer varios documentos almacenar información y hacer un análisis de capturas de pantalla fotos textos etcétera aquí tenemos por ejemplo que en los métodos críticos documentales el objeto de estudio sería pues todos los discursos o las relaciones de poder que hay entre entre un grupo de actores por ejemplo políticos la recolección de datos es la investigación documental tendríamos que guardar pdf o fotos o guardar digamos archivos que pueden ser analizados después a través de la investigación documental el análisis de datos es un análisis digamos cualitativo y se hace a través de métodos como la genealogía es decir este documento viene de este contexto fue escrito por estas personas este es el fin de su discurso está relacionado con estas ideologías etcétera las disciplinas a las que les interesan estos primeros métodos pues son la economía política o la tecnopolítica hay alcances sí porque nos permite conocer relaciones de poder discursos la relación entre conocimiento y poder y los límites es que no podemos sacar con estos métodos documentales aspectos estadísticos o aspectos de relaciones sociales más antropológicos en cambio si utilizamos vayamos al segundo renglón los métodos digitales es decir software pues el objeto de estudio sería un estudio de tendencias patrones estadísticas o visualizaciones de información la recolección de los datos en este caso se haría gracias a técnicas como la minería de datos el scrapping de la web que es capturar o obtener datos numéricos de las plataformas y la integración y limpieza de bases de datos en este caso de los métodos digitales los ámbitos que podemos estudiar son la sociología o las humanidades digitales los alcances es que tenemos pues acceso a Big Data las limitaciones que no podemos ver lo cualitativo es muy difícil ver las emociones las motivaciones los problemas que tiene una persona a nivel íntimo e individual cuando se hace un análisis estadístico los análisis estadísticos son macro y normalmente se basan en patrones y tendencias finalmente en los estudios de etnografía digital que son aquellos que conllevan entrevistas grupos de discusión observaciones o análisis cualitativos pues ahí podemos estudiar comunidades prácticas experiencias preferencias y afectividades y lo podemos hacer en un tono más antropológico y de los estudios culturales ahí vamos a ver por ejemplo la relación entre los procesos tecnológicos y con los procesos tecnológicos y los procesos comunitarios o los procesos digamos sociales pues la construcción de cultura en las comunidades ahora hay nuevas propuestas estas que que les comenté ahorita serían las líneas más tradicionales de la investigación digital pero hay nuevas formas de hacer investigación digital una de ellas son las metodologías híbridas o los métodos mixtos que son aquellos que combinan lo cuantitativo y lo cualitativo es decir tomando la lógica que les expliqué anteriormente sería decir yo voy a hacer una exploración estadística con bases de datos y también voy a hacer entrevistas para ver dos perspectivas diferentes sobre un mismo fenómeno que en este caso puede ser la opinión pública en unas elecciones puedo ver la intención de voto en una encuesta distribuida en una plataforma sociodigital y en paralelamente podría ver en entrevistas cuáles son las motivaciones problemáticas relaciones detrás detrás de la intención de voto ahora también hay metodologías participativas es decir las métodos participativos son cuando las personas involucradas en la observación no son objetos de estudio sino sujetos activos les voy a dar un ejemplo ustedes van a una comunidad y en lugar de hacer entrevistas a diez personas sobre qué piensan acerca de cierta problemática comunitaria le piden a esas diez personas que ellos entrevisten a sus familias o hagan una plática con las familias de los diez y además que durante semanas tomen fotos de su vida cotidiana entonces ustedes convierten a los antes objeto de estudio en sujetos activos de investigación los métodos digitales permiten estas metodologías participativas porque las personas pueden reunir fotos pueden podemos pedirles bitácoras de su interacción digital pueden tener conversaciones en chat y seleccionar determinadas partes de las charlas que para ellos sean relevantes podemos nosotros también pedirles que se conviertan en mediadores o en coordinadores de grupos de discusión desde sus espacios digitales y finalmente tenemos otro bloque de propuestas novedosas que son las metodologías creativas o hacker que son aquellas metodologías que ante toparse con que las plataformas sociodigitales a veces son cajas negras es decir a veces no podemos extraer datos estadísticos de facebook pues tenemos que innovar entonces a veces usamos otras plataformas como por ejemplo lime survey para hacer encuestas en línea para juntar opiniones de un conjunto de personas para sacar tendencias para almacenar fotografías etcétera o sea son métodos alternos a la lógica que estábamos acostumbrados de solo trabajar con plataformas privadas y con plataformas masivas es el uso de plataformas de software libre por ejemplo para hacer encuestas para almacenar información para hacer grupos de discusión hay un sitio web por ejemplo que se llama padlet que nos permite tener tableros en donde un grupo de personas pueden tiempo real intercambiar mensajes fotografías videos y archivos ya para concluir voy cerrando quiero dejarles algunas conclusiones relevantes una de ellas es que las tecnologías digitales propician nuevas formas de subjetivación y de investigar las subjetividades no podemos aislarnos del papel que tiene la tecnología en la vida cotidiana ni en cómo ha cambiado nuestra experiencia educativa de investigación de enseñanza aprendizaje de lectura de procesamiento de información tener eso en cuenta cómo nosotros modificamos nuestra subjetividad a partir de la tecnología porque eso va a incidir en nuestro papel como investigadores y en la investigación misma otra que la tecnología digital es tanto un campo de observaciones como un archivo de datos como un conjunto de herramientas como un objeto de estudio pero nunca deja de ser un ensamblaje que reúne todos estos componentes las preguntas de investigación nos van a definir qué métodos vamos a elegir lo que les dije anteriormente no es lo mismo estudiar el noviazgo adolescente en el marco de Facebook que estudiar un asunto jurídico que estudiar un proceso electoral cada pregunta y problemática nos van a llevar a la elección de métodos diferentes datos diferentes plataformas diferentes comunidades distintas las condiciones de producción y reproducción ya sea de regímenes de significados y de y políticos de prácticas y de afectividades son indispensables en los estudios digitales podemos sacar todo el jugo de las emociones los contenidos los intercambios que ocurren en el marco de lo digital es conveniente explorar y e hibridar diferentes modos de estudio de lo digital se puede utilizar estadística y entrevistas observaciones de campo análisis de la imagen y análisis lexicográfico o sea podemos combinar diferentes métodos también tenemos oportunidades para incurrir en métodos participativos no olvidemos que cuando estamos investigando lo digital hablamos de estudios de lo digital con lo digital y en lo digital las plataformas sobre todo si son privadas y corporativas a veces se convierten en cajas negras entonces eso nos obliga a ser muy creativos y que no olvidemos ya para terminar que detrás de la investigación digital siempre hay discusiones tanto epistemológicas como éticas no podemos desasociarnos o desligarnos de que detrás de cada problema de investigación hay una forma de ver el mundo marcos teóricos decisiones y paradigmas y también que al momento de investigar necesitamos cuidar los parámetros éticos que hay en relación con estas investigaciones eso sería todo por mi parte vamos a pasar al diálogo me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes muchas gracias por esta conversación y muchas gracias por provocarnos para abrir esas cajas negras de los entornos digitales creo que has puesto bastante foco en algunos temas interesantes por un lado el asunto del diseño metodológico que si bien ya estamos en una época de inspiración estrictamente digital y en la cual la investigación se está moviendo hacia diferentes entornos pues todavía hay que recuperar las bases el rigor metodológico el diseño la estructura de toda la investigación pues básicamente para no caer en estos espejismos o en estas modas que también tienen los entornos digitales eso por un lado y por otro lado pues lo que has comentado las cajas negras de las redes sociales de las diferentes dimensiones que integran los entornos digitales muchas gracias Eloy y queda abierta la puerta pues para que se planteen preguntas comentarios por parte de los propios alumnos por otro lado estoy pensando en que muchos de las investigaciones que están planteando actualmente están enfrentando estos elementos que comentas o sea no todos van a dejar abiertos sus datos no todos vamos a tener no todos los entornos van a tener acceso libre y entonces ahí el reto no solamente es una un diseño metodológico estructurado sino que también creativo activar pensamiento lateral para poder desarrollar las metodologías de investigación interesante todo esto Eloy claro Carlos y bueno dos aspectos muy breves muy rápidos sobre lo que comentas uno de ellos que la investigación digital pues es una una caja de campos de herramientas de problemáticas de sujetos pero no la única no perdamos de vista que también la entrevista o la etnografía de la forma más tradicional o más este digamos anterior a los objetos y a las dinámicas digitales tiene muchísima riqueza y que no tenemos que dejar de estudiar ni teoría ni metodología ni de leer a los grandes clásicos al final esos son complementarios a estos a estos problemas y lo segundo en relación a lo que comentabas que no nos olvidemos de la reflexión metodológica y política que hay detrás de todo esto es decir aunque estemos estudiando un tema muy cotidiano cuestiones de cuerpo de representación de familia de niñez no nos olvidemos que estas plataformas al ser cajas negras pues tienen un componente político al final tenemos que cuestionarnos qué nos dejan ver y qué no de las personas qué están cómo la publicidad está mediando la percepción de mundo cómo hay inaccesibilidad algunos datos quiénes son las corporaciones que hay detrás de ello y yo sé que tú más que nadie sabes porque te interesan los temas de economía política de internet ¿no? entonces esos son debates y cuestionamientos que tenemos que tomar en cuenta independientemente de nuestros temas y de nuestras posturas una pregunta aprovechando este momento ¿qué es lo que trae Tlatelolco Lab en términos metodológicos? ¿cómo lo están aterrizando estas grandes preguntas que tienen que ver con el estudio de la opinión pública la democracia? por ahí teníamos una profesora que nos habló del hashtag como un campo de disputa ¿qué es lo que nos puedes comentar al respecto? bueno Carlos muchas gracias mira Tlatelolco Lab es un grupo de investigadores que está conformado es interdisciplinario está conformado por personas que se dedican a la ciencia de datos y ciencia de sistemas complejos antropólogos sociólogos yo que vengo de más de la filosofía o de la filosofía política y en ese equipo nosotros conformamos un documento que si me dan unos segundos se los voy a pasar por el chat es un documento colectivo escrito por todas y todos los que integramos este grupo de investigación en la UNAM y es un documento con nuestros fundamentos teórico metodológicos lo resumo muy brevemente nosotros consideramos que los fenómenos políticos ya me llevaste a un marco más amplio que la investigación estrictamente digital un fenómeno político como por ejemplo un proceso electoral no se puede quedar nada más en una plataforma digital o sea en Twitter o Facebook se ve parte de la intención de voto y la opinión pública pero no solo ahí también está la calle los marcos jurídicos entonces nosotros planteamos que hay tres grandes esferas de la realidad en torno a los problemas políticos que son la capa física la mediática y la digital la física es el campo de las calles de las instituciones de los procesos por ejemplo de opinión pública en términos de pues sí de los debates digamos en vivo pues la capa mediática que son las intenciones de los grandes medios en relación a una problemática que dicen los analistas los periodistas los noticieros y lo digital y estas lo digital las plataformas y los usuarios pero estas tres grandes esferas no están aisladas una de otra sino que están siempre correlacionadas entre sí entonces nosotros revisen el documento con mucho gusto me dará mucho gusto que me lo comenten que intercambiemos ahí lo que estamos exponiendo son una serie de técnicas para cada una de estas esferas o sea es decir etnográficas para la esfera física de análisis de contenido y de discurso para la parte mediática y de ciencia de datos en relación con etnografía digital para la parte del campo digital como es muy extenso no los aburro demasiado lean el documento es interesante la propuesta y obviamente es un documento de trabajo que se va a estar ampliando y se va a estar discutiendo a lo largo de este año para que podamos reforzar y podamos ampliar la metodología de nuestros estudios allá en la UNAM y lo que comentabas ya para cerrar el estudio de hashtags por ejemplo un hashtag es un objeto cultural es una etiqueta relacionada con una problemática que se puede estudiar desde muchas aristas podemos ver el hashtag como una tendencia y estudiar temporalidad es decir cuando surgió el tema de discusión en relación a qué cuándo se acaba o pasa de moda cuándo tiene su pico en términos de la discusión pública esa es una forma de estudiarlo otra es el contenido de los tweets asociados al hashtag por ejemplo podemos discutir en un hashtag feminista por ejemplo qué contenidos o sentidos subyacientes hay en relación a ese hashtag por ejemplo si hay una queja contra una iniciativa de ley contra un feminicidio o caso de violencia reciente contra un actor político o mediático celebridad que tuvo un comportamiento machista o sea el caso puede descomponerse en muchos sentidos ¿verdad? otro estudio de hashtag puede ser por usuarios ¿quién está moviendo el hashtag? ¿quién es el que más retweets tiene en una discusión pública? ¿cuándo empezó? ¿quién está moviendo o empujando la conversación? entonces si tú te fijas Carlos tenemos diferentes formas de ver un mismo objeto cultural que sería el hashtag nada más por retomar el ejemplo de la profesora ¿no? pero lo digital se puede estudiar desde diferentes aristas muchas gracias Eloy este mientras te animan a participar aprovecho este momento para extenderte el reconocimiento que nos da la universidad por tu participación en esta en este ciclo de conferencias llamado sumferencias comunicación digital más allá de la pandemia muchas gracias la segunda temporada ¿no? de este ciclo de conferencias esperemos que si llegamos a tener una tercera pues que también ¿no? contar con con representación de ustedes y si tú puedes estar con nosotros ¿qué mejor? sumferencias 20-22 comunicación digital más allá de la pandemia la universidad autónoma metropolitana unidad Coajimalpa a través de la coordinación de la licenciatura en ciencias de la comunicación extiende la presente constancia a el doctor Eloy Caló Calafont por haber participado el día de hoy 20 de enero del 20-22 como conferencista en el evento sumferencias 20-22 comunicación digital más allá de la pandemia pues agradecemos ¿no? de esta forma el que hayas estado con nosotros no sé si haya por ahí alguna pregunta del auditorio y de ser así pues ahora es cuando y pues yo estoy muy contento ¿no? de que estés con nosotros escuchamos a Elizabeth gracias Elizabeth y gracias Carlos por el reconocimiento hola este esta conferencia bueno sobre lo digital me preguntaba que pues si conocemos que hay este ciertas herramientas para estudiar dentro bueno con un ámbito en un ámbito digital con apenas lo definió y este pero me pregunto o sea ¿cómo podemos acoplarnos o conocer qué herramientas o saber cuáles porque de repente tenemos investigaciones que nos piden que precisamente utilicemos entornos digitales pero no sabemos por ejemplo qué herramientas utilizar en este caso apenas tenemos un trabajo que es sobre un ámbito que tiene que ver con Twitter precisamente con los hashtags y nos preguntábamos cuando estábamos haciendo mis compañeras y yo el trabajo que estamos haciendo cómo podemos o sabemos que están tantos hashtags tantos comentarios y decimos bueno es entender el problema pero también cómo podemos definir esto es es un poco complejo trabajar en estos ámbitos y no sé como que cómo utilizar a nuestro favor esas herramientas que sí son complejas son extensas y hay muchas cuestiones abiertas esa es mi pregunta claro que sí mi querida Elizabeth muchas gracias por participar mira Elizabeth había una una profesora muy querida mía la doctora Enedina Ortega profesora de la ENA y también del Tecno Monterrey que decía una frase chistosa pero muy muy cierta no se puede exterminar una mosca con un soplete es decir lo primero es que analices el problema de investigación ante el que estás si a ti te interesa el análisis por ejemplo de una problemática tan amplia como los movimientos feministas en México por ejemplo vas a necesitar un volumen de información muy grande porque necesitas recopilar hashtags o tweets y demás de una temporalidad mayor entonces tal vez ahí necesitarías que tu universidad haga un contacto vía twitter para la extracción de miles de tweets pero que sucede si haces la exploración de un caso que duró solo dos días y se resume en 120 tweets ahí la mejor exploración sería hacer una recolección a mano o sea copiar y pegar hacer una una tabla una base de datos tuya y luego de las transcripciones hacer un análisis de contenido entonces mi recomendación sería esa primero qué problemática vas a abordar luego la temporalidad o la delimitación eso es muy importante vas a delimitarlo a qué plataforma a qué datos a qué caso de estudio y ya después de eso ya buscas las herramientas qué herramienta que haga que que procese texto por ejemplo que procese estadística o sea números número de likes número de tweets que que haga una gráfica te interesa la gráfica o te interesa a lo mejor el análisis de léxico o sea cuántas veces se menciona la palabra feminicidio o la palabra mujer en este contexto no sé por dar ejemplos no entonces esa sería mi respuesta esa sería la ruta que yo te recomiendo ir de la problemática a la delimitación del caso del caso a la plataforma de la plataforma el tipo de datos que vas a necesitar y ya con los datos buscas las herramientas y ya les voy a dar mi correo electrónico porque cada cada cabeza es un mundo y cada cada historia de vida es distinta entonces yo no sé qué casos o qué temas de investigación ustedes estén trabajando pero si les interesa un tema en específico me pueden escribir o lo platicamos porque las herramientas se buscan en función de los temas o sea si les interesa la estadística pues hay herramientas para estadística si les interesa textos hay otras para texto y si les interesa hacer un análisis cualitativo o sea no tanto procesar números o procesar datos de texto o estadísticos también hay técnicas para observar las plataformas desde un punto de vista cualitativo o sea llevando un cuaderno por ejemplo una bitácora de observaciones o haciendo entrevistas ¿no? entonces esa sería mi recomendación te agradezco mucho Elizabeth le agradezco de respeto gracias estamos en contacto les dejo mi correo también ya les subí la presentación de hoy en formato pdf por si quieren en casa analizarla con más detenimiento o ver las referencias que vienen al final ahí está también muchas gracias nos preguntan acerca de tu tesis doctoral que donde la pueden donde la pueden consultar eso lo pregunta Federico López les parece bueno Carlos Federico y Camila creo que está alzando la mano en lo que escuchamos a Camila les dejo el enlace de la tesis ¿vale? gracias buenos días este primero pues muchas gracias por su tiempo y por la presentación estuvo bastante interesante y aquí mi duda es respecto a lo digital visto desde diferentes perspectivas no es común que en cualquier investigación se dé una hibridación entre estos este campo por ejemplo lo digital desde una herramienta pero también como un objeto y ya estando dentro de la investigación como un archivo o sea en otro tipo de temas se da mucho esta hibridación de características claro Camila existe una precisión muy adecuada a la conferencia ¿verdad? porque se me olvidó esa parte si se puede tomar lo digital desde más de un aspecto obviamente puede ser una herramienta pero también un campo por ejemplo imagina que nosotros nos interesa algún tema comunitario es decir el papel de una asamblea de la UAM la comunicación y sus consignas que tengan de un grupo de estudiantes entonces si hacemos entrevistas y de las entrevistas hacemos un análisis cualitativo nosotros vamos a tener por una parte de las transcripciones los textos pero luego entramos a las cuentas de Facebook por ejemplo de este grupo de estudiantes y vemos su comunicación digital o sea ahí lo digital es una herramienta para transcribir y analizar las entrevistas pero también es campo de observación porque estamos entrándole a la parte de la plataforma entonces si si es verdad que se puede se puede también hibridar el papel de lo digital en la investigación a veces es herramienta y campo a veces es objeto y herramienta estoy completamente de acuerdo ya les pasé mi tesis está en acceso abierto está está este está en forma descargable y con mucho gusto pues lean comenten estoy abierto a eso también gracias a Carlos ese artículo que Carlos García nos comparte es un artículo que reflexiona más sobre aspectos económicos de las plataformas o sea el papel del valor del trabajo y les invito a que a través del sitio que también no sé si ya se compartió pero lo volvemos a compartir el sitio de Tlatelol Collab es más lo llevamos al enlace específico con ciertos y ciertas colegas yo nunca quiero decir que hago las cosas solo somos un equipo está conformado ahí pueden ver las y los integrantes tenemos en el directorio quien está en el equipo y ustedes pueden ver nuestros estudios de caso tenemos un análisis de las elecciones un análisis del gasolinazo de 2017 hay un análisis del papel de las fake news y la desinformación en tiempos de COVID o sea son como libritos o cuadernillos en donde ustedes si los leen se van a encontrar distintos métodos digitales van a ver cómo hicimos nosotros para recopilar tweets analizar tendencias etcétera próximamente también estamos por sacar un libro de temas también de política y digitalidad entonces eso es un poquito para compartir lo que estamos haciendo en Tlatelol Collab y como ustedes ya les dijimos obviamente el problema de investigación les va a hacer elegir diferentes métodos dentro de la investigación digital alguna otra persona que que quiera participar me parece que por el momento no pero pues Eloy muchas gracias interesante todo lo que nos has comentado proyectos que traes que también son bastante interesantes y que ya estaremos leyendo con calma y revisando sobre todo para todos aquellos aquellas que quieran dedicarse un poco más a la exploración de los terrenos digitales muchas gracias abrazo fuerte y esperemos contar contigo en futuros eventos claro que sí vamos a estar molestando por por varias cosas y mientras tanto pues a leer un poco de lo que nos has dejado aquí y de lo que has tenido amablemente a compartir ¿no? de lo que nos has compartido amablemente muchas gracias Eloy y aprovecho también para invitarles al día de mañana el cierre de estas suferencias la doctora Florence Toussaint el salto a lo digital nos va a presentar su ensayo y vamos a conversar con ella ¿no? una profesora con mucha trayectoria y que espero sea bastante interesante para ustedes mañana la cita es a las 11 de la mañana si no tienes muchas actividades Eloy pues ya sabes la puerta está abierta para que estés con nosotros en esta última conferencia muchas gracias a todas y a todos claro que sí Carlos no se lo pierdan la doctora Florence Toussaint es extraordinaria claro que